Muy buenas noches televidentes, bienvenidos a las noticias de la 7 en onda. Grupo de turismo y patrimonio nacional de la policía Tolima lograron la captura de dos sujetos, la inmovilización de una motocicleta y la incautación de un arma de fuego, municiones y un celular. El operativo se realizó teniendo en cuenta el nerviosismo de los dos capturados quienes deambulaban en la motocicleta sobre el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Ota. Y tenemos en este momento al capitán Fabián Antonio Portela Costa, comandante, Instituto de Policía Onda, encargada. Continuando con los operativos en el municipio de Onda para la prevención de delitos como el porte ilegal de arma de fuego, en las últimas horas el Departamento de Policía Tolima con su personal del grupo de protección al turismo y patrimonio nacional de la estación de policía Onda lograron la captura de dos sujetos, la inmovilización de una motocicleta y la incautación de un arma de fuego y municiones. Este hecho se presentó sobre las 6 y 50 de la tarde, momento en que los uniformados realizaban planes y controles diferenciales sobre el barrio Pueblo Nuevo del municipio de Onda, lugar donde logran la captura en flagrancia de dos sujetos de 20 y 21 años, quienes se movilizaban en una motocicleta mediano cilindraje color negro y rojo, los cuales al momento de ser abordados y realizarles el registro e identificación a persona, el parrillero se le halló en su poder sobre la pretina del pantalón, en la cintura, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros con 6 cartuchos en el interior del tambor y al conductor se le halló 06 cartuchos calibre 38 milímetros para el revólver, todo sin permiso para aporte o tenencia. Asimismo, estas personas no presentaron ningún tipo de documentación de la motocicleta, la cual se encuentra en estudios por parte de peritos de automotores de la seccional de investigación criminal SIGIN. Los capturados, la motocicleta, el arma de fuego y municiones y el celular fueron dejados a disposición de la Fiscalía número 48 seccional de Onda por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Es de notar que en el momento de la captura se les incautó un equipo móvil celular gama alta. Con este nuevo resultado, la policía de Tolima ratifica su compromiso y trabajo por la convivencia y seguridad ciudadana, donde se invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que altere la seguridad absoluta reserva, línea 123 o cuadrantes más cercanos. Dios y patria.